En adelante, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. ¿Y qué recibiste Pablo del Señor? Bueno, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, coméd, esto es mi cuerpo que por vosotros. Estamos aquí con un siervo de Dios, un hombre que ha dado lo que se puede decir, un testimonio como cristiano, en el tiempo que tiene sirviendo al Evangelio. Bueno, yo me siento contento, gozoso, más que feliz al contar con un hermano con la calidad de nuestro queridísimo hermano. Es un hermano de amor, es un hermano santo que a todos nos ha rogado el amor y es un hermano que se ha consagrado la obra y está trabajando siempre en ella. Entonces, por eso hemos elegido en este momento para que él cuente su historia de vida y dé un testimonio para aquellos que se han visto perdidos en el mundo de la poliviolencia, pero que también tienen la esperanza de encontrar también la salida en Cristo Jesús. Amén. De manera que Juan Carlos con nosotros y que el Señor nos bendiga. Amén. Hermano Juan Carlos, quiero yo saber, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Juan Carlos García Mendes. Primero, primero, antes que todo, muchas gracias y Dios le bendiga a usted, hermano, y a todo el que pueda ver este mensaje. Hermano, ¿qué te opina del canal bíblico Miguel Federico Ríos Ríos? Bueno, eso es algo muy excelente. Lo he visto y me gustó muchísimo desde la primera vez que lo vi porque lleva un mensaje de esperanza, un mensaje esperanzador. Y yo creo que es muy bueno porque el mundo entero está rodeado o bombardeado de muchas cosas negativas. Y yo creo que este es un medio en donde podemos encontrar la palabra de Dios y cosas, muchas cosas positivas. O sea, creo que es muy bueno, excelente, hermano. Magnífico. Vamos a entrar ahora en materia. Bien. ¿Qué tiempo tiene viviendo como cristiano? Actualmente tengo unos seis años y unos cuantos meses. Y en esos seis años y meses, ¿cuál ha sido su labor dentro del Evangelio de Cristo? Verdaderamente ha sido arduo, de mucha labor. Hemos estado trabajando en la obra del Señor. Viajamos que al 24, al kilómetro 22, que damos apoyo a las demás congregaciones y así sucesivamente. Siempre estamos trabajando para la obra del Señor. Dentro de ese trabajo evangelístico que le ha llevado, ¿cuál es el que no le ha llevado al corazón? A mí verdaderamente lo que más me gusta es estar viajando. Me gusta cuando me asignan o me envían a predicarme para el kilómetro 24. Siempre me gozo. Me gozo en esos viajes. Eso sí, no importa. Mayormente el kilómetro 22, que siempre es el que más me envían. Eso significa que Dios le ha dado un don evangelístico. Gloria a Dios. Se siente a gusto predicando el Evangelio a todas las almas. Amén. Llevando el mensaje de salvación. Qué bien, qué maravilloso. Bueno, hermano, y ya entrando en materia, como testimonio, queremos saber, antes de vivir esta vida santa, consagrada, cómo era su vida antes de ser cristiano. Bueno, hermano, era un caos, un desastre total. Y ya, pues, creo fielmente que el único que puede organizar la vida de las personas se llama Jesucristo. Mi vida antes estaba, estaba siendo dirigida por Satanás porque peleaba mucho. Vivía en un mundo violento, en el bajo mundo, y ahí uno tenía que imponerse, porque era un poco difícil. O sea, había que, si uno se quedaba callado ante las adversidades de la vida, pues se comían a uno, o querían comerse a uno, y crecía en un mundo violento. ¿A parte de la violencia había alcohol? Sí, señor, sí. También vivía en el vicio del alcohol, si se podía decir. Porque uno, todos los fines de semana, era alcohol. Uno no pensaba en otra cosa, más que en alcohol, en la calle. ¿Puede usted mostrar en su cuerpo la experiencia de la violencia vivida? Sí, verdaderamente sí. Tengo varias marcas, como esta que está aquí. También tengo la de este dedo. Tengo esa que está ahí, también en las cejas. Y también en los brazos, que no, no creo que, déjame ver, no puedo por la camisa. Muy bien. Pero también en los pies, varias, varias. Un momento que usted entendió, que quizás ya iba a perder la vida. Uy, uy, uy. Fueron, fueron muchos, fueron muchos momentos. Porque incluso, cuando tuve este problema, estaba bajo los efectos del alcohol. Y, ustedes saben que el alcohol, hace creer a uno más hombre. Y, yo desperté en el hospital, yo pensé que no, pues no iba a vivir. Ahí, dure como tres días interno. Y, verdaderamente fue difícil. Muy difícil. Entonces, que, en ese vorágine de violencia, de alcohol, ¿cómo usted conoce la iglesia? Verdaderamente, yo conozco la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, así mismo. Cuando mi padre muere, mi padre falleció. Y, ahí conozco la iglesia de Cristo, estaba sumido en el dolor de esa pérdida. Y, también, mi madre había muerto once meses antes. O sea, murieron los dos el mismo año. O sea, estaba muy sumido en el dolor. Y, ahí conocí, mi padre era cristiano, también, de la iglesia. Me hablaba mucho, pero no, no le hacía caso. Y, cuando se le hizo un culto a él, recuerdo, que un hermano hizo el llamado. Y, para, gloria de Dios, el Señor me tocó y, y así conocí la iglesia de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué tipo tiene usted, alejado del alcohol y de esa vida violenta? Lo mismo que tengo en la iglesia de Cristo, los seis años y tanto. ¿Cuál ha sido esa satisfacción que ha sentido en Cristo Jesús? Eso, eso es algo muy, me regocijo mucho en Cristo Jesús. Porque, Cristo ha sido el único, y es el único que cambia a las personas. Uno por sí mismo no puede cambiar, por más que uno luche. Cristo, verdaderamente es el único que cambia a las personas. O sea, fue una satisfacción verdadera. Y, sigo a Cristo y lo seguiré hasta que Él venga o yo parta con Él. ¿Qué testimonio y qué llamamiento puede dar aquella persona que ha vivido de la violencia y el alcohol y que puede ver usted un ejemplo a seguir? Y, verdaderamente, lo que les exhorto es que, ustedes saben que cuando uno vive entre la violencia y el alcohol, uno, si usted da, pierde. Y si le dan, también pierde. El alcohol lo debilita. Usted coge prestado y al otro día está resacado. Es decir, no hay ningún beneficio. Sin embargo, en Cristo Jesús, uno lo tiene todo. Y puedo dar fe y testimonio de que, en estos seis años que tengo, sirviéndole al Señor Jesucristo, Él me ha dado mucho más de lo que tenía 30 años atrás. ¡Excelente! Ese es el motivo de este canal. Llevar un mensaje bíblico transformador. Un testimonio que anime a las almas a abandonar su estado de pecado, de violencia, y de intranquilidad y de desasosiego, para cambiarlo por uno de paz, de amor y de servicio a Dios. ¡Amén! Pues, hermano Juan Carlos, gracias por tan bella exposición y que Dios le bendiga. ¡Amén! Dios le bendiga.